¿Qué es el Consejo Deliberante? ¿Cuáles son las medidas que van a tomar ustedes, digamos, si no es considerada la opinión de ustedes? Y en asamblea acá vamos a decidir si se concreta algún tipo de medida de fuerza, quizá un quito de colaboración. ¿Qué es lo que están pidiendo en general? Lo que se pidió por los autos convocados fue el blanqueo total del 24%, pero no fraccionado en su totalidad, para que esto sea beneficioso para el empleado, dado que este 24% que estamos pidiendo y estamos requiriendo, ya tendría que haber sido blanqueado hace dos años, y no sucedió de esta forma. Si bien la aprobación que hicieron de un 20% blanqueado, ellos lo fraccionan en dos partes, diciendo a partir del primero de julio y a partir del primero de octubre, pero no va a ser beneficioso para el empleado municipal, y por eso fue el descontento de los empleados en venir a manifestarse acá. ¿Han conseguido respuesta? ¿Lo han recibido? Hasta el momento no, hasta el momento no. Estamos esperando que salga la presencia del presidente del Consejo Deliberante, o algún referente, para que nos dé la explicación del caso. Gracias, Pablo. No, de nada, buen día.